Bien, señores, a las nueve en punto de la mañana, continuamos con el desarrollo del sol de la mañana. La realidad de la pandemia en estos momentos, 392,331 personas en el mundo positiva de COVID-19, 392,331, 17,156 lamentablemente han fallecido, 102,972 felizmente recuperados. Entonces nosotros continuamos en el sol de la mañana, ahora damos paso inmediatamente a don Cristian Jiménez. Adelante, Cristian. Buenos días, compañeros, buenos días del país y del mundo, en esta experiencia que vive el mundo en este momento debido al COVID-19 y a esta experiencia también comunicacional que tenemos en el sol y que tiene estos resultados positivos, efectivos, de orientación responsable a los ciudadanos. Yo creo que es lo fundamental en estos momentos en que hay gente que hace un ejercicio irresponsable que se torna muy peligroso en situaciones como las actuales. Ayer vimos el caso de un individuo que daba una información de modificación del toque de y era una información falsa, la autoridad actuó rápidamente y le detuvo. Y eso es importante que la autoridad esté presta para la corrección inmediata de la desinformación, no solo con información a tiempo, sino también con la detención de una persona que se atreva a una situación como esta. Claro, tiene que seguir fluyendo información. Las autoridades han estado dando información a tiempo, en el ensayo, corrigiendo, avanzando, corrigiendo, y es lo lógico, porque es una situación en la que todos estamos aprendiendo. Claro, en esta discusión sobre las pruebas y la doctora, la presidenta de la Sociedad de Infectología, la doctora Rojas, que hablaba hace unos minutos, hacía algunas advertencias sobre las pruebas rápidas y lo que se puede generar, la confusión que se puede generar sobre este tipo de pruebas. Y agrego yo al negocio que se pueda generar en esto, porque todo en la crisis mucha gente ve oportunidades de negocios aunque pueda afectar a otros. Pese a eso de la, de la, esa advertencia, yo creo que es importante que se insista en tener una mayor capacidad de hacer pruebas, claro, certificadas por salud pública y por la, por los organismos regionales y o mundiales de salud, que pueda llegar desde China, la cantidad que el embajador en China, en la República Dominicana, informaba de la, de las pruebas que va a donar China, porque en todo esto, y José La Luz hacía un comentario ayer, y hemos examinado algunos datos sobre estadísticas y algunos, algunos cálculos sobre crecimiento en, en función de lo que ha ocurrido en otras naciones. Y podríamos tener una sensación falsa de, de, de pequeño crecimiento o de salto no, no tan alto. Y me explico, en la medida que hacemos menos pruebas, tenemos, tenemos menos resultados, ¿no? Tenemos menos positivo y menos negativo y menos negativo, menos de todo. Entonces, si no estamos en esa capacidad de ir con el ritmo de personas afectadas, podríamos tener una, una falta sensación de que, de que disminuye la cantidad o que, o que no es el ritmo advertido por, 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 por análisis estadísticos. Y eso, eso podría ser grave. Porque el, el pico que todavía no llega, podía retrasarse. Entonces, eso es, eso es difícil. Uno no quiere pensar, no quiere pensar, no lo quiero pensar. Pero en ocasiones se han tomado, y me refiero al dengue, y lo refiero porque lo critiqué el año pasado, cuando se hacían determinada cantidad de verificaciones oficiales en una comisión. Y como la cantidad de verificaciones se controlaba, era menor que el ritmo de que el ritmo de personas afectadas en hospitales como Rick Cabral. Entonces, el resultado era menor. Y teníamos una, una suerte de delay, de retraso en la cantidad de personas afectadas. En esto, claro, hay un asunto mayor, que es la capacidad del país de, de, de tener los elementos de hacer las pruebas, ¿no? Es un elemento mayor. Pero, una vez estemos en esa capacidad, debe de, debe de acelerarse en la medida de lo posible, la posibilidad de hacer la mayor cantidad de pruebas, tomando en cuenta lo que dice la doctora Rojas, no todo el que, en tosa, tiene que ir a la prueba. Pero, acelerar esto, entonces, tendremos resultados más acordes con la realidad de la República Dominicana. Estos, estos, estos casos que están ocurriendo, estas situaciones, en las afueras de bancos, en, en mercados, en supermercados, probablemente, prolongue el pico. Es decir, según todo lo que uno está leyendo, el pico parece que viene para, para abril, ¿no? Bueno, pero, esto podría mantenerse durante una mayor cantidad de tiempo. Si se mantienen estas aglomeraciones, ¿cómo combatirlas? Eh, ahí hay que ser creativos. Nosotros tenemos una dificultad mayor. A veces uno mismo dice, bueno, cerremos el país y, y hay algunas, algunos planteamientos en ese sentido. Pero nosotros tenemos esa dolorosa realidad del, 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 de la actividad informal, de un cincuenta por ciento, de gente que es lo diario. Y esa es una realidad terrible. Por eso vemos los, los mercados abarrotados. Ya lo, el caso de los supermercados de clase media y pequeños negocios en los barrios. Claro, ahí viene la distorsión y la chercha y la gente que dice que tiene que salir a hacer algo, que está cansada. Pero, eh, es ser creativo. Eh, no, 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 no creo que la, que la, la línea sea apresar la mayor cantidad de personas. Y ojo, eh, se flexibilizó. Ayer la medida, la autoridad que está en la calle también tiene que tener el cuidado de que hay una persona de actividades especializadas o actividades imprescindibles que va a estar circulando en horarios de toque de queda. Tiene, tiene que tenerse esa flexibilidad, orientar a la gente en algunas ocasiones, eh, eh, devolver a la casa, advertirle que se acerque el horario del toque de queda. En fin, hay que hacer una serie de combinaciones porque esta estructura, estas, estas débiles estructuras económicas de la, de la República Dominicana con esta actividad informal, eh, hace difícil una serie de disposiciones que se pueden tomar en, en otras latitudes. Pero en, en lo que vamos aprendiendo en bancos, insistir en, en las afueras de los bancos, en la distancia, eh, orientar a la gente, un poco presión, un poco tiraya floja, en fin, es, es difícil, lo más cómodo de uno, eh, sentarse a, 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 a criticar todas las medidas, las, las oficiales, las privadas y todo esto. Y en otro sentido, eh, la, lo relativo a las elecciones. Ayer nosotros publicamos en Listín la, la necesidad de un aplazamiento de este proceso, ya nadie va a querer, ningún partido va a querer que se le pegue el foul de que, de que dijo que se propus, de que se propusiera. Aunque, eh, Peñaguaba lo acaba de asumir, pero el pelerero no lo va a querer, por eso Melano ayer salía con bastante antelación. El, el, el PRM dice lo primero primero, pues el pueblo también, todo el mundo toma distancia de esto, pero necesariamente tienen que estar discutiendo ya internamente estas posibilidades, porque esta es una realidad. No es verdad que, que en, que en cuatro semanas vamos, vamos a estar listos para, para volver a juntar personas que ahora, eh, peleamos y llamamos a los policías y a los militares para poder, eh, separarlas. Es, es, es un cuadro muy difícil y las instancias que tengan que, en paralelo con la medida de control del COVID, estar discutiendo esto, que lo vayan discutiendo y haciendo los diseños, así como habrá economistas en el gobierno y en la oposición, que están haciendo los números para la, las correcciones posteriores de, de todo este cuadro, eh, que deja el COVID-19, así también los, los políticos y los responsables de estos diseños políticos electorales tienen que estar, eh, trabajando, cada quien en su lugar y se pueden ir, ir haciendo cosas, eh, en, en paralelo, en, en varias direcciones. Claro, lo fundamental y las principales fuerzas, eh, económicas y humanas es en, es en COVID-19 y la, la colaboración tiene que ser en esa dirección e insistir todo el tiempo en, en la responsabilidad de, de las familias, de los, de cada individuo que permanece en la casa o que sale a la calle para, para alguna, alguna actividad muy específica. Eh, yo creo que eso, todo esto es lo, lo básico en este momento de, de, de tantas experiencias, porque así hay que asumirlo. Hay privaciones, pero hay que verlo como, como aprendizaje. Eh, y claro, de repente con tanta tecnología y tantos avances, estamos aprendiendo a lavarnos las manos después de todo. Gracias, compañeros. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Christian. Seguimos en contacto con todo este contenido que tiene el Sol de la Mañana, con muchas participaciones aún muy, muy interesantes. Pero vamos, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, a tomar algunas llamadas y después venimos en lo que se prepara Anibelka para su comentario. Vamos a poner la línea telefónica, tomamos algunas llamadas y después venimos con Anibelka Rosario y Merton Pineda La Bazooka, que también está ahí a la espera. Adelante. Comunícate 809-540-1065.